Bueno, este que tal amigos, les habla su amigo Alex Dando Esperanza, no me detiene nada, no me detiene nada, ya estoy aquí en la clínica 2, voy a entregar cobijas a todas las personas que se encuentran aquí en estos momentos, de una vez, este, preparados, vamos a prepararnos, a ver donde nos ponemos, me dieron chance de pasar aquí al lugarcito, porque ahorita si está haciendo frío, demasiado frío, a ver donde me pongo, donde me pongo para entregar las cobijas, está haciendo frío, aquí mero, a ver, tengo frío yo también, Familiar de Flores Ruiz Daniela, Flores Ruiz Daniela, reportarse a Ventanilla de Urgencias Bueno, déjame ver si les aviso, tengo cobijas, cobijas, ahí sí No, voy a regalar, voy a donar cobijas Sí, a ver, a ver, primeramente, a ver si me echa la mano, quién me echa la mano a entregar Dígame, dígame, qué hay que hacer Avisarle ahí a la, a la gente que tengo cobijas Quédate aquí gordito, yo les aviso Sí Soy de la fundación, dando esperanza, voy a entregar cobijas Ahí sí, ahí sí, alguien me echa la mano nomás a grabar ¿Me puedo echar la mano? Ahí está grabando, sí, porque tengo que pegar las cobijas Bueno, tenga una de sus cobijas Gracias, soy de la fundación, dando esperanza Ahí me pueden seguir en la página Ahorita con este frío, pues sí Ya le hablé a la gente, joven Sí, ya le hablé Gracias, muy amable Gracias Ahorita es, muchas gracias, que yo le doy un día Gracias Gracias Ahí me pueden seguir en la página, inversión, dando esperanza Dale, dando esperanza Dale, dando esperanza Para seguir donando Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 No me quedan poquitas Solo me quedan poquitas No me quedan 5 Ya me quedan 5 No me quedan 5 Gracias. 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 Bueno, mis amigos. Listo. Ahí está. Bueno, por mi hija. Sí, claro. Muchísimas gracias. ¡Ahhh! Misión cumplida, amigos. Misión cumplida. Ya entregamos todos los... Las cobijas. Ya se terminó las cobijas. ¡Ay, bueno! Ahí le regalo un dulce. Sí, gracias. Se terminaron las cobijas. Ya se terminaron. Ya se terminaron. Sí, claro. Gracias. Gracias. Bueno. ¡Gracias! Gracias. Que lo vaya muy bien. Gracias. Está haciendo mucho frío. Demasiado frío. Bueno. ¡Gracias! 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 Ya ves donde quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué a mí no me dio... El cilio para su niño? ¿A quién? A la señora. La bolsa. ¿Bolsa? ¿Tira una? Sí, pa' mi... ¡Gracias! ¡Ah! ¡Buen! Se terminaron las cobijas. Se terminaron. Se terminaron las cobijas. Se terminaron este... ¡Gracias! aquí estamos para servirle gracias si, demasiado bueno, ya se entregaban las cobijas, misión cumplida eso iba a ser ayer más que pues, ahorita ando solo la verdad y este, se me complica un poquito déjenme voy a quitar la máscara pero para seguir hablando ahorita ya vamos rumbo para la y ahora si para la casa bueno voy a recoger unos pañales de pasada de una donación raza si conoce gente que tenga donaciones échenme la mano para seguir con esta bonita labor social este también ahí si me pueden echar la mano pues este con las donaciones a ver ya no fue donde quedó el cubrebocas bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!